es muy grato poder llegar hasta sus hogares y poder estar juntos para estudiar lo que el Señor tiene para nosotros. Y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Sabemos que han sido tiempos bien diferentes. Este medio de comunicación no es el que usualmente hemos hecho para tener nuestra Escuela para Padres, pero le damos gracias a Dios que permite estos medios porque a pesar de que no podemos reunirnos en la escuela, podemos reunirnos por medio de acá. Estuve en la escuela la semana pasada, el miércoles que tuve salida y realmente qué falta hace estar en la escuela, ver a sus hijos, saludarles a ustedes, a muchos de ustedes los veo ahí en la escuela cuando llegan a traer a sus hijos, también a los compañeros de trabajo hacen falta, pero bueno, gracias a Dios que él ha provisto este medio por el cual nos podemos, por el cual nos podemos reunir y seguir aprendiendo. Hoy tenemos un invitado que a Capillán de Familia Alex del Cid va a presentarla en un momento. Quiero darles la agenda de hoy. Primero, bueno, vamos a dar la bienvenida a la oración, ya voy a hablar yo en un minuto. Después guía sobre el desarrollo de la conferencia, que también lo va a dar Alex del Cid. Pueden hacer sus preguntas durante la exposición y escribirlas en el chat, si está en Zoom o en comentarios, si está en Facebook. Vamos a abrir un tiempo por si usted quiere aparecer en vivo y hacer sus preguntas para los que están en Zoom. Preguntas cortas y enfocadas al tema. Presentación de la conferencia también va a ser al final. Entonces vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor, ¿le parece? Padre, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de reunirnos, de juntos en este tiempo de cambios, en tiempos bien inesperados para todos nosotros, no así para ti. Podemos seguir aprendiendo, Señor. Y te damos gracias porque tú nos das este canal para poder aprender, Señor. Y es más, tenemos hoy la oportunidad de estar con nuestra invitada, que realmente haberla traído para nuestra escuela, para una conferencia. Hubiera sido bien difícil, hubiera sido casi imposible, pero ahora por estos medios nos podemos comunicar y ella nos puede traer la experiencia que ella trae. Bendecimos este tiempo, Señor. Oramos que tú seas exaltado y que todo, Señor, lo que hagamos sea para traer gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Alex? ¿Estás smootiado, Alex? Esos son los gajes de estar en vivo y a todo color y estar identificándonos, tratando de hacer cómo funciona, ver cómo funcionan estos medios. Cada día vamos aprendiendo. Me imagino que ustedes, padres de familia, también están en esa curva de aprendizaje, ¿verdad? Ahora hacerlo todo en línea. Cuando antes solo la comunicación era poca, esporádica, precisa, ahora todo lo tenemos que hacer en eso y en línea. Y tenemos que estar aprendiendo y adaptándonos, ¿verdad? A esos nuevos programas. Hoy, la invitada que tenemos el día de hoy es una amiga mía. Tenemos mucho tiempo ya de conocernos. Trabajamos juntos por bastante tiempo también en el Seminario Denver. Tiene una biografía bien larga, pero quiero compartir solo algunas acotaciones acerca de ella para que usted sepa quién es la que nos va a estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Su nombre es Vionet Villatoro Ramírez, es guatemalteca, con un llamado a proclamar el amor de Dios, apasionada por la transformación y el cambio personal. Está casada con Wilmer Ramírez, con el cual ha servido por más de 20 años. Tiene dos hijos, Wilmer Esteban de 21 y Krista Sofía de 20 años. Vionet tiene una maestría en salud mental y consejería clínica del Seminario de Denver y es consejera clínica profesional. Tiene la licencia LPC en el estado de Colorado y consejera certificada a nivel nacional en Estados Unidos, ¿verdad? Es NCC. Vionet además cuenta con una maestría en ministerios cristianos del Seminario Teológico Centroamericano, CETECA. Vionet tiene su oficina en el centro de consejería Shepard Gate del Seminario de Denver. También provee asesoría matrimonial y enriquecimiento matrimonial a través del programa Prepare and Reach. En dicha organización, Vionet es directora de seminarios y entrenamientos en español para pastores y líderes. Además, Vionet es parte del equipo de consejeros de Quiet Waters Ministry, donde se enfoca en la restauración de individuos y parejas en el ministerio cristiano, además de la prevención y recuperación de la fatiga ministerial. Junto a su esposo, Wilmer Ramírez, dirige las iniciativas hispanas del Seminario de Denver, en donde también es profesora en la extensión del CETECA, el Instituto Ideal, y dirige el programa de certificación para asesoría matrimonial. Así que eso solo son unas cuantas cosas que Vionet ha estado desarrollando como en su ministerio a nivel profesional. Y por sobre todo, es una, como decía, una gran amiga, una persona que inspira junto con su esposo. Así que, Vionet, bienvenida. Este tiempo con nosotros es un placer tenerte. Gracias, Alex. De verdad, es un privilegio para mí poder estar con ustedes esta tarde y conocer a tus amigos de Honduras, porque aquí en Denver era donde nos conocíamos y ahora que el Señor los llevó a ustedes a Honduras, pues qué bendición poder tener nuevas conexiones y compartir nuevas amistades, ¿verdad? Así que es un privilegio estar con ustedes esta tarde. Gracias. Bueno, decinos, el tema para hoy es estrés, ansiedad y cuarentena. Entonces, te cedemos los micrófonos en qué se relacionan estas tres cosas con el tiempo que estamos viviendo hoy. Ya puedo, puedo empezar entonces. Gracias. Ok. Pues este, este tema me, me gusta mucho porque pienso que es una necesidad entre nuestra, nuestra gente. A veces por desconocimiento, por ignorancia, cometemos muchos errores. Y ahora que, pues en la voluntad de Dios, Él ha permitido que estemos atravesando por este tiempo del coronavirus y de la cuarentena. Entonces, como que esto ha venido a llevarnos a todos a nuestras casas. Y lamentablemente, pues el estar en las casas, en lugar de ser de bendición, como creo que Dios lo ha planeado así, lo que ha resultado es de que el estrés y la ansiedad han venido como a detonar en los hogares porque no sabemos estar en casa, no sabemos estar juntos como familia. Y es, es tremendo escuchar lo que, lo que está pasando en las, en las familias. Hay muchas familias que están viviendo en un estado de ansiedad permanente. Ansiedad por lo que viven en casa, pero también por lo que leen y escuchan. Ustedes saben que ahorita tanta noticia en las redes sociales, los memes y todas esas cosas que, que la gente está, está leyendo. Entonces, la, la, la ansiedad de las personas se ha estado como, como aumentando. Eh, no solo por lo que leen y escuchan, sino también por lo que pasa adentro de la casa y por lo que pasa afuera. Ansiedad por cómo están ellos y cómo están sus familiares. Ansiedad por no poder ir a hacer las compras del supermercado, por ejemplo. Eh, muchas familias también están experimentando ansiedad porque están empezando a pensar, qué va a pasar cuando termine la cuarentena, qué va a pasar con nosotros, qué pasará con el trabajo, será que voy a recuperar mi trabajo, tendremos para pagar las cuentas. Sin embargo, hay otras familias que están empezando a tener problemas en casa, problemas de pareja. Yo no sé si han escuchado ustedes, pero, eh, yo escuché que en Italia y en España, el número de divorcios se ha disparado a raíz del, del, del tiempo de, de estar juntos. Porque las parejas, en lugar de resolver sus problemas, lo que hacen es, ah, me voy a trabajar, tengo otro trabajo, hago otra cosa, me meto a diferentes cosas. O la iglesia, tristemente, ¿verdad? Se meten a ministerios aquí y allá con tal de no estar en casa para no enfrentar y resolver los problemas que están teniendo. Pero ahora, eh, lo que está sucediendo es que están, están chocando, están teniendo más conflicto. Y, y pues eso está, está ocasionando entonces esos problemas en casa, problemas de pareja y problemas con los hijos también. Son muchas las emociones con las que, las que las familias estamos lidiando en este tiempo. El enojo y la frustración, por ejemplo, son de las que yo más he escuchado, eh, en mi, en mi práctica privada y que atiendo a, a mucha gente, escucho a mucha gente. Eh, he, he estado oyendo el, el constante de enojo y frustración. Y, y eso, ¿por qué? Porque ahora están juntos en casa. Los quehaceres han aumentado. No me dejarán mentir ustedes que hay más que cocinar. Ustedes, al igual que yo, están en cuarentena, ¿verdad? Entonces, estamos en casa. Ahora nos da más hambre. Tenemos a los niños en la casa. Aparte de lo, del trabajo que tenemos que hacer. Así como estamos ustedes y yo ahorita. Desde la computadora, dando clases. Tenemos, eh, yo tengo sesiones de, de telehealth y cosas así. Pero aparte de eso, ahora tenemos casa llena. Y entonces, resulta de que hay que cocinar más, ¿verdad? Y ya quizá, eh, la, pues estábamos acostumbrados a que los niños iban a la escuela. Y cuando regresaba, pues hacían algo. Y, pero ahora están todo el tiempo. Y ahora les da más hambre. Y les da más hambre por la ansiedad. También están comiendo, comiendo más. Y hay más que limpiar. Así como tenemos más que cocinar, hay más que limpiar. Más que guardar, etcétera, etcétera. Pero resulta que en muchos casos, todo el quehacer está recayendo en una persona. Y eso, ¿por qué? Porque resulta que, yo he analizado esta situación, ¿verdad? Porque una, una señora, me recuerdo que me decía recientemente, ya no, ya no aguanto esto. Dice, solo yo, solo yo. Y aparte ya tiene su trabajo. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Al analizar, vemos que lo que está pasando es que, o no le habíamos enseñado a nuestros hijos a colaborar en casa, y ahora que están todos en casa, se molestan los adultos de ver a los hijos solo en el teléfono y pasan en esto. Y aquí se la pasan. Y, ¿verdad? Es una realidad. Entonces, y yo aquí tengo que hacer esto. Y como dice aquel comediante, soy la que lava, soy la que hace esto, soy la que cocina. ¿Y los demás qué? Los demás, bien, gracias. Entonces, quizá estaban acostumbrados los muchachos a que alguien hacía más las cosas y ahora no se les enseñó y aquí está el resultado. También creo que tenían una trabajadora, en algunos casos, los que tienen las posibilidades, pues tenían trabajadora y les hacía las cosas. Pero ahora resulta que la trabajadora también está en cuarentena y no puede llegar. Entonces, es como un poco cómico, yo lo veo así, que el Señor ha permitido en su soberanía que vayamos y estemos todos juntos y como empujándonos a resolver situaciones que no habíamos resuelto. Entonces, en ese proceso hay mucho estrés por todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque es real. Estamos con una amenaza de algo que podría suceder, una amenaza de un enemigo invisible, invisible. No lo vemos. Si lo viéramos, nos escondiéramos, pero no vemos a ese enemigo que es inmicroscópico, ¿verdad? Que es el coronavirus, el COVID-19, famoso, que se ha vuelto. Entonces, genera ansiedad porque, ¿y si me contagio? ¿Y si alguien de mi familia? Y sí, sí. Y eso ya es ansiedad, ¿verdad? Cuando ya empiezo a pensar en el y sí, es ansiedad. Y yo creo que por eso mismo, por la situación que he estado pintando, cómo están las familias, es importante entender un poquito lo que es estrés y lo que es ansiedad. Y el estrés yo lo puedo ver así. El estrés es un exceso de presente. ¿Presente por qué? Por lo que está sucediendo, estoy enfocado en eso. Pero la ansiedad es un exceso de futuro. Algo que no ha pasado, estoy va a pensar, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y esa es la gran diferencia entre lo que es el estrés y la ansiedad. El estrés también tiene su lado positivo. Necesitamos entender que tiene su lado positivo porque el estrés nos ayuda a lograr nuestras metas. Si no hubiera estrés, no nos pudiéramos levantar de la cama. Hay un estrés que es bueno, que nos ayuda a poder levantarnos, a poder salir adelante de nuestros retos, nos motiva, nos impulsa a levantarnos y hacer algo para conseguir lo que queremos o necesitamos. Por el contrario, la ansiedad nos impide conseguir lo que queremos, ya que nos hace sentir mal. Vienen esos síntomas físicos que nadie quiere. El estrés es una reacción normal del cuerpo. Dios así nos creó. El cerebro fue diseñado para reaccionar cuando viene peligro a nosotros. Si vemos enfrente un oso, para los que yo vivo aquí en Colorado, Alex no me dejará mentir, pero aquí en las montañas se ven los osos, ¿verdad? Y si yo voy caminando y veo un oso, mi cerebro va a percibir un peligro y ¿qué es lo que va a hacer? Mi cerebro va a enviar descargas de adrenalina y cortisol y ¿qué va a suceder conmigo? Voy a, como dice el dicho, patitas para qué te quiero. Más vale que digan aquí corrió, que aquí murió. Y salgo y huyo, porque ese es para la sobrevivencia, ¿verdad? Esas son las dos reacciones que tenemos cuando estamos ante un peligro. Huir o atacar. Y en este caso del oso, pues huyo y me voy. Entonces, ese es un peligro real. Eso es el estrés del momento. Algo real, algo. Entonces, para lo cual yo me preparo, mi cerebro me prepara porque envía descargas de adrenalina a mi cuerpo que hacen que la sangre del cuerpo se vaya para los miembros que necesitan para ayudar al cuerpo a sobrevivir. Por ejemplo, la sangre presta el cuerpo del estómago, la sangre se va para los brazos, para las piernas, porque necesito correr, no necesito que esté irrigando en mi estómago si estoy en peligro. En medio del peligro y de la crisis se nos quita el hambre, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, por eso es de que, aquí les doy un tip, por eso es que cuando estamos en crisis, nuestro estómago está lento. ¿Por qué? Porque la sangre está en los brazos, en las piernas, en el cerebro para pensar rápido, en los ojos para ver para dónde tengo que correr. Y entonces no hay sangre en esta parte de nuestro cuerpo. Y por eso se vuelve lento el proceso digestivo. Comemos y el tiempo que se tarda el alimento en llegar hacia el intestino y hacer todo su proceso, a deglutir todo y sacar todos los nutrientes, se vuelve lento. En el proceso la alimentación se fermenta, los alimentos se fermentan, y por eso es de que sentimos agruras, por eso es de que se nos infla el estómago cuando estamos bajo mucho estrés. ¿Por qué? Porque es la adrenalina que está en nuestro cuerpo y estamos entonces con esa adrenalina en el cuerpo que necesitamos atacar o huir. Estamos entonces a la defensiva cuando estamos bajo estrés. Espero que esto explique un poquito por qué es que cuando estamos en esta situación del coronavirus y de la cuarentena, estamos estresados y nuestro cerebro está enviando adrenalina y eso nos hace estar así, estar en alerta, alerta, ¿verdad? Para defendernos. Por eso es de que le habla a usted a alguien y ¿qué, qué, qué quiere? Está todo defensivo. Ahora, eso es un peligro real. Ahora, el problema es cuando constantemente vivimos bajo estrés. Porque la idea del estrés y cómo fue que Dios nos creó es que ante un peligro real manda toda esa descarga a nuestro cuerpo de adrenalina, pero después de que ha pasado el peligro, entonces viene un proceso en el que el cuerpo viene hacia abajo y necesita un descanso. Por eso, cuando estamos bajo mucho estrés y pasa, pasa el peligro, pasa la situación estresante, entonces nuestro cuerpo viene hacia abajo y empieza ese proceso de descanso que necesita el cuerpo y se bajan las defensas para que descansemos. Ahí es donde nos da gripe después de mucho, mucho, mucho estrés. Ahora, el problema está que nosotros nos hemos acostumbrado tanto a vivir bajo estrés que no le damos ese descanso al cuerpo. Entonces, viene, pasamos por el estrés cuando ya vamos para descansar, viene otro y estamos en estas. Y vivimos en constante estrés y estrés y estrés. El cuerpo nos pasa la factura porque no fuimos creados para vivir bajo tanto estrés. Entonces, se vuelve ansiedad porque ya no solo es el peligro constante de algo del que yo tengo que estar a la defensiva, sino que ahora empiezan las ideas en nuestra mente a imaginarnos peligros que no existen. Y ahí es donde está la ansiedad. Porque el estrés es un peligro real. La ansiedad no es real. La ansiedad, el peligro está en mi mente. ¿Y si no me alcanza para pagar la renta? ¿Y si no tengo para pagar el colegio de los hijos? ¿Y si no tengo para esto? ¿Y sí, y sí, y sí? Eso es ansiedad. Ahí no hay peligro real. Ahí es algo que es en el futuro y yo ya lo estoy viviendo ahorita. Ya yo me siento ya con el estómago. No, no me va a alcanzar para esto. O empiezo a apretar los dientes y en la noche no puedo dormir. ¿Por qué? Porque estoy pensando como que hay un peligro que la realidad es que no existe. Está en mi mente nada más. Por eso es el insomnio, por eso es el bruxismo, ¿verdad? Que la persona durante la noche aprieta los dientes y al otro día amanece con dolor de aquí, amanece con dolor de cuello y es que no sé por qué me duele aquí. Los dolores por todos lados. ¿Por qué? Porque está estresando su cuerpo, lo está apretando porque cree que hay un peligro, pero realmente no hay un peligro. Entonces yo espero que podamos entender la diferencia entre estrés y ansiedad. El estrés es real, la ansiedad no es real. Pero cuando el cerebro percibe que hay un peligro y así como nosotros en la ansiedad nos imaginamos que estamos ante un peligro, el estrés no percibe que es imaginario y de todas formas envía las descargas de adrenalina. Entonces por eso vivimos en ese constante ir y venir, en ese constante tratar de huir o defendernos de la situación y todo esto se hace de mucha manera inconsciente, no lo entendemos. Por eso ahora que estamos en cuarentena es donde los adultos están bajo ansiedad, empezó con un estrés real, pero de ahí al estar oyendo y leyendo tantas noticias y viendo tantas cosas, nos imaginamos peligros que sí van a pasar, pero no pasan. Los estudiosos dicen que el 95% de los temores que tememos no suceden, pero nosotros los sufrimos antes de que ellos pasen y no pasan. Entonces eso hace que estemos en constante fricción unos con otros en casa, porque estamos bajo adrenalina, estamos viviendo en alerta para luchar ante un peligro que no existe, solo existe en nuestra mente. Son miedos a cosas que podrían pasar, pero que no están pasando. Ahora, yo no sé si me iban a poner el PowerPoint. ¿Alex? No te escucho. Creo que seguimos con algunos problemitas técnicos, pero este... No hay problema. No hay problema. El punto aquí es entender esta situación que les estaba explicando, la diferencia entre estrés y ansiedad y cómo esto afecta nuestra convivencia en casa en este tiempo de cuarentena. Ahora, ¿qué hacer? Ya lo entiendo. Y usted podría decir, pues ya, ya, ya entendí, pero ¿cómo soluciono estos problemas que tengo en casa? Y la idea aquí es poder entender, entender a los... El primer paso es entender esta situación, lo que estaba explicando, que todos pasamos por situaciones estresantes y que el estrés afecta de muchas maneras. Poder entender la diferencia, poder entender que los adultos estamos ante situaciones que no podemos controlar y eso es la ansiedad. Pero también necesitamos entender a los chicos que ellos también están pasando por pérdidas en este tiempo. Ellos también están experimentando el hecho de que no pueden reunirse con sus hijos, con sus amigos, que no pueden ir a la escuela. Quizá los niños tenían una relación más cercana con la maestra que con la mamá. Y de la noche a la mañana ya no ven a la mamá. Y que de los chicos que también posiblemente vengan de una familia donde hay violencia doméstica o donde los papás están en constante riña y para el hijo es un escapismo, es una forma de escapar de los problemas y ir a la escuela. Ahora no tiene esa forma de escape. El chico tiene que estar en casa, en casa metido con los que están constantemente peleándose. Y a los niños les afecta estar viendo a papá y a mamá que se están peleando. Entonces, es de entender que ellos también están pasando por esta situación. Y hay varias manifestaciones en los niños de estrés y de ansiedad. Yo había preparado el PowerPoint y tenía aquí, pero les voy a mencionar en los niños cómo es que sucede esto, el estrés y la ansiedad en los niños. Los niños se muestran distraídos y utilizan un mecanismo de defensa que se llama evasión. Ellos evaden y están como distraídos para no estar metidos en el problema. También se muestran rebeldes, o sea, no hacen caso. Usted le dice blanco, él dice negro. Se incrementan las peleas también entre los hermanos y con los padres, porque el padre es la figura de autoridad, la madre es figura de autoridad. Entonces, empiezan los problemas allí también, porque ellos también están bajo este estrés y ansiedad. Los chicos se muestran malhumorados o con ira. Además de eso, el aburrimiento es otra manifestación de estrés y ansiedad en este tiempo. La queja constante, se queja por todo. Si es blanco, ¿qué por qué fue blanco? Si es rojo, ¿qué por qué fue rojo? Son altamente susceptibles, también están muy sensibles a lo que se les diga. Y son críticos también e hirientes con lo que ellos están diciendo. Así que, primero es entender que no solo yo como adulto estoy estresado, sino que también mis hijos están pasando por estrés y por ansiedad en este tiempo. Ese es el primer paso, entender. Ahora, ¿qué más podemos hacer ante esta situación? Y otra algo que pienso es que debe de existir conexión antes que corrección. En lugar de estar queriendo corregir a mis hijos por lo que están haciendo, que lo que hacen es alejarse de mí, alejarlos más de mí como madre, de usted como madre, como padre, lo que necesito hacer es conectar con ellos, conectar, es entenderlos. Y por eso yo ponía aquí cuatro cosas que nos pueden ayudar a conectar con nuestros hijos en lugar de la corrección, que nosotros todo el tiempo queremos estar corrigiendo, disciplinando y confundimos que disciplina. Disciplina no solo es pegar o quitar cosas o, no sé, los diferentes tipos de castigo que se utilizan muchas veces en las casas. Yo prefiero la conexión porque ganamos más conectando con ellos que corrigiendo. Y no estoy diciendo con eso que no hay que corregir. Hay que disciplinar, ¿verdad? Pero no que todo sea grito, todo sea golpe, todo sea castigo, sino que empecemos por comprender. El primer punto es comprender. El segundo es tener empatía, o sea, ponerme en los zapatos de ellos también. Ponerme en los zapatos de mi esposo, entender de que él está también estresado porque a él le toca pagar las cuentas, porque quizá perdió su trabajo, porque quizá no le van a pagar. Pero también comprender a la esposa, que ahora tiene más carga que antes. Ahora se siente más presionada porque tiene a toda la familia y que a veces está ahí de mediadora entre los hijos. También es importante compartir los sentimientos. Es poder reunirnos como familia y expresar los temores, expresar por qué me siento estresado, expresar los miedos que podría yo estar teniendo, explicarles a ellos las pérdidas que estamos atravesando, compartirlo, no dar por sentado que ellos saben, compartir. Recordémonos que los adultos somos nosotros, no los chicos. Entonces nosotros somos los que debemos de llevar la dirección en eso. Y mi última sugerencia, que nos enfoquemos en soluciones y no en estar buscando culpables o señalando o haciendo más problemas. Enfoquémonos en soluciones. Si vemos que dos hijos están peleando, busquemos la solución, tratemos de buscar que ellos solucionen su problema y no metamos nosotros más. A veces los papás, en lugar de ayudar a solucionar algo, ponemos más problema en ese asunto. No repitamos los patrones con los que nosotros fuimos creados. Eso nunca ha sido una solución. Nosotros los experimentamos de niños también y recordemos cómo nos sentíamos cuando recibíamos esas correcciones terribles que no validaban nuestros sentimientos, sino que solo era de palo, era dar y los niños estaban sufriendo, pero no se les preguntaba por qué. Entonces yo les había preparado ahí en el PowerPoint una foto que dice más y por eso puse sin palabras y más adelante pueden conectar el PowerPoint. Ahí sería algo muy bueno que lo pudieran ver. Y también pensando en la forma que muchas veces solucionamos los problemas en casa cuando estamos así estresados, es que a veces lo que hacemos es gritos. Gritos. Les gritamos a los hijos y nos gritamos entre nosotros. Y realmente algo que yo quiero compartir con ustedes es que cuando gritamos a nuestros hijos solo conseguimos dos cosas. La primera, que se acostumbren a no hacer caso, porque hay de todas formas solo gritando paz. Y segundo, que se alejen de nosotros. En lugar de conectar con nosotros, se van a alejar. Así que eso no soluciona en nada. Por eso es mejor la comprensión, la empatía, el compartir los sentimientos y el enfocarnos en soluciones en este tiempo. Proyectar qué va a pasar. Y a mí me dijeron que es una academia cristiana, un colegio cristiano. Creo que como familia necesitamos volver a Dios y buscar juntos, juntos a Dios en oración, orar por las situaciones, que los chicos oren por papá, que los chicos oren por mamá, que nosotros oremos por los chicos y también ponerlos a ellos a ser empáticos con la gente que está sufriendo allá afuera. Cuando nosotros vemos el dolor y el sufrimiento de otras personas, eso nos hace a nosotros ver que nuestros problemas se vuelven más pequeños. El ser empático con la gente que está en los hospitales, la gente que está enferma, la gente que realmente no tiene casa, no tiene para comer y nosotros tenemos lo que necesitamos, eso hace que nos volvamos más agradecidos y menos quejistas. Que eso es lo que pasa constantemente. Así que creo que estas son unas ideas prácticas para poder entender qué es lo que está sucediendo en casa y cómo poder manejar entonces con los hijos y entre los esposos los problemas. No dejemos que el estrés y la ansiedad nos hagan que estemos todo el tiempo de esta manera, ¿verdad? En fricción, 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 de tal manera que al salir de cuarentena lo que van a hacer es ir a la municipalidad, donde sea, ya no a divorciarse, ¿verdad? Realmente eso no es la meta de esto. Yo soy creyente de que este tiempo Dios lo ha permitido con un propósito y es de que estemos en casa para resolver situaciones que se necesitan resolver. ¿Verdad? Nos habíamos alejado de él, habíamos alejado a la familia de él, entonces creo que ahora es un tiempo de que podemos estar en casa, aprovecharlo. Nuestra casa no es una cárcel, al contrario, es una bendición, es una provisión que Dios nos ha dado y no debemos de ver nuestra casa como una cárcel de la que ya queremos salir. Eso no debe ser así, eso es una ingratitud hacia la provisión que Dios nos ha dado para nosotros, el tener una casa, el tener un techo, el tener comida, el tener lo que necesitamos, tener una familia también. Y a veces nos olvidamos de eso y empezamos a poner nuestra mente en situaciones que ni existen ni solo existen aquí en mi mente y eso hace entonces que perdamos la perspectiva de este tiempo. Espero que estas ideas sencillas sobre lo que es el estrés, la ansiedad y cómo podemos manejarlo en familia, pues sean de ayuda para las familias de su escuela. Bionet, yo te quería hacer una consulta. Ahorita, para nuestros seniors que se están graduando, ahorita uno, ha sido particularmente un tiempo bien difícil para él porque era así sus sueños, tanto que han luchado para este momento, tanto que han esperado, tanto, ellos, they've been looking forward to this y ahora pues resulta que la graduación, todo esto va a cambiar, que no es lo mismo que ha sido en años anteriores. ¿Cómo podemos hacer con nuestros, de último año con nuestros estudiantes que como tú dices, están pasando por un tiempo de pérdida? ¿Qué aconsejas tú a los padres en este momento? Primero, validar, validar los sentimientos de ellos porque habían venido quizá por muchos años con sus compañeros de grado, ¿verdad? Y ahora resulta que no tienen ese tiempo como para despedirse. Yo creo que es importante que de alguna manera al pasar todo esto se provoque ese tiempo de despedida, ese tiempo en el que se puedan reunir y entonces tener algo especial porque si no se van a quedar como con eso de ¿qué pasó? ¿dónde están? ¿verdad? No hubo ese tiempo de cierre porque eso es lo importante aquí, es una pérdida, pérdida de la ilusión del no sé cómo que hagan allá para las graduaciones pero lo he visto aquí, ¿verdad? Es algo que había esperado tanto y resulta de que ahora no voy a tener eso. Pero creo que vale la pena, vale la pena, uno validar que sí es una pérdida, validar la pérdida de ellos, que los papás provean el espacio para que ellos expresen sus sentimientos, lo que ellos están viviendo ahorita, lo que para ellos está significando el no poder tener esa reunión con esas actividades con sus compañeros y que al terminar todo esto pues que primero Dios sea pronto, ¿verdad? Que se pueda planificar, no dejar de lado ánimo, ya no se graduaron, sigamos con el siguiente grupo, tratar de atraerlos a ellos y de poder planificar algo especial para que ellos puedan cerrar este ciclo de su vida. Y eso es lo que podría responder. Y me llamaba la atención siguiendo también con la misma pregunta que creo que no solo es que todos esos sueños lo están viendo, que se está viniendo abajo, no pueden cerrar algo, pero tampoco el abrir una nueva temporada, porque muchos también, ¿verdad? Este, estaban ilusionados por salir del país, salir de Estados Unidos, Sudamérica, Asia, ¿verdad? O otras universidades aquí en el interior del país, y de repente eso ahora está también en el aire, ¿verdad? Porque ya no está, de repente ya no se van o si empieza la universidad va a ser en línea, va a ser otra situación muy diferente a lo que pudieron imaginarse. Entonces, creo que estamos en una situación, como bien decías, no pueden cerrar bien algo, pero también está la incertidumbre de no comenzar algo bien, lo nuevo. Sí, ahí es donde entra la flexibilidad también, ¿verdad? Porque creo que es más importante cerrar bien y habiendo cerrado, entonces poder pensar y proyectarme hacia el futuro, porque ahí es donde entra la resiliencia de la que, esa es una característica de nosotros los latinoamericanos, ¿verdad? Que se nos viene todo encima y bueno, empezamos de cero. Yo creo que es parte de la formación que están obteniendo ahorita nuestros muchachos y los niños también. Recuérdense que estas últimas generaciones se han caracterizado por ser muy merecedoras, ¿verdad? ¿Se recuerdan? La palabra que se usa en inglés es entitled, que creen que todo lo merecen y que todo es para mí, yo soy el centro del universo. Por eso decía de que Dios está permitiendo esta situación para arreglar muchas cosas y poner muchas cosas en orden, porque si bien es cierto, es un tiempo donde los muchachos iban a terminar algo y empezar algo y sí que me voy de viaje, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, sí, pero la vida real no es así. La vida real sucede en muchas cosas en tu vida y tú tienes que ser flexible, tienes que ser flexible y si ibas por este lado y no se puede, buscar alternativas, ¿verdad? En la vida nos encontramos muchas veces con situaciones, lo que le llaman las situaciones yé, han oído eso, que vas aquí y tienes un camino para allá y tienes otro para allá y tienes que escoger y creo que esta es una situación de esas en las que yo tenía mis planes, bueno, pero no se puede, ok, puede ser de que se pospongan por un tiempo, pero en ese tiempo ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde entra la flexibilidad, la resiliencia para poderme sobreponer a esto y esperar o cambiar de rumbo porque a lo mejor eso podría ser de que ahí no podemos sacar a Dios de la jugada tampoco, ¿verdad? Porque Él lo está permitiendo y eso también hay que explicárselo a los muchachos, ¿verdad? Es parte de que los padres podamos explicarles eso a nuestros hijos y para eso necesitamos tiempo y conexión con ellos. Creo que eso es lo que ahorita podemos aprovechar de esta situación, ¿verdad? Sí, cerrar el ciclo que creo que es muy importante y de lo cual nosotros sí los podemos ayudar, pero con la otra parte es parte de la madurez que ellos van a ir adquiriendo en la vida. ¿Verdad? Me parece me parece que por lo que escuchás que estamos le estaba diciendo perdón que estamos justo en una encrucijada que o puede ser un momento de mucha madurez de mucho crecimiento para nuestros hijos que se va a graduar o hija que se va a graduar y como padre también como canalizar ¿verdad? Toda esa frustración todo ese enojo ¿verdad? también entonces ¿qué cosas como padres necesitaríamos además tener en cuenta para saber aprovechar de la mejor manera? Habías dicho acerca del aprendizaje aprender que la vida hay muchas cosas que hay que trabajarlas ¿verdad? Situaciones que se necesitan que se necesitan trabajar en casa que quizá por ejemplo habíamos perdido valores valores como los de la familia por ejemplo el estar juntos el respeto al padre a la madre que los hijos respeten a sus padres que los esposos se comuniquen entre ellos se amen entre ellos que los hijos puedan tener esa conexión con la familia muchas familias han perdido todo eso lo que hablábamos estar metidos en tantas cosas con tal de no estar juntos estamos juntos pero no estamos conectados ¿verdad? y juntos territorialmente por algún momento pero emocionalmente no estamos conectados entonces puede ser de que este tiempo pues nos obliga a estar ahí juntos y o arreglamos o arreglamos cuando hay una crisis típicamente en nuestro idioma cuando oímos crisis es algo negativo tiene una connotación negativa en nuestra mente sin embargo yo estuve viendo que en el idioma chino la palabra crisis se compone de dos caracteres ustedes ven que en chino el idioma chino son un dibujito son caracteres los que los que forman las palabras y la palabra crisis se forma de dos caracteres uno que significa peligro y el otro que significa oportunidad o sea en una crisis esta estos chinos ven no ven solo el peligro que nosotros vemos lo negativo ellos ven que en una crisis hay riesgo sí pero también hay una oportunidad y este es un tiempo todo lo que estamos sucediendo estamos ante una crisis global pero que también aparte de que tener un riesgo para nosotros de muchas pérdidas también puede haber una oportunidad una oportunidad que se puede aprovechar en familia una oportunidad de poder vernos hacia adentro que cosas nosotros necesitamos trabajar en nuestra vida que cosas nosotros habíamos dejado de lado quizá demasiado orgullo quizá demasiado materialismo trabajo 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 y la familia de lado pues ahora aquí estamos nos damos cuenta que es más importante la familia que el trabajo nos damos cuenta que son más importantes los hijos que estar allá afuera haciendo dinero ganando tanto dinero teniendo tantas cosas pero cosas que no se pueden disfrutar con la familia no tengo tiempo para disfrutarlas con la familia ¿por qué? porque estoy trabaja y trabaja y trabaja entonces ahora tenemos la oportunidad de disfrutar de la familia esas son cosas que se necesitan arreglar problemas en la pareja también que otras cosas y precisamente eso quería hablar acerca de la pareja también porque estaba pensando mientras te escuchaba definitivamente hablabas de como padres tener empatía buscar conexión en vez de solo corrección ¿verdad? tratar de tener oídos para que ellos puedan expresar sus sentimientos y cosas así pero de repente sin ánimo de sonar como egoísta la pregunta es ¿pero y los padres qué? ¿verdad? porque los padres no solo tienen que enfrentar todo ese estrés que manifestaban de los hijos de estar encerrados de que no ven a sus amigos y de cosas que no pueden hacer de estar limitados pero los padres además de tratar de ese estrés también están lidiando con su estrés de que ellos también están encerrados de los que están los que tienen trabajo pues gloria a Dios hay algo que todavía los enfoca ¿verdad? pero qué tal de aquellos que ya han perdido su trabajo ¿verdad? y que eso crea esa ansiedad porque es algo de que como decías hay que pagar las cuentas ¿verdad? entonces y eso muchas veces en los varones se transforma en ira ¿verdad? ese miedo ¿verdad? esa frustración y esa frustración se transforma en ira entonces son situaciones ¿cómo hacer? porque este no podemos evitar y sentir eso y no solo sentir ¿verdad? porque no solo se trata de sentir sino que eso es lo que está pasando y ya en el caso aquí nuestro ya llevamos siete semanas ¿verdad? y todavía justo prolongaron una semana más ¿verdad? vamos semana a semana no nos dicen vamos a estar un mes más si no es semana a semana eso también crea cierta ansiedad una semana a la vez alguien decía ¿por qué no nos dicen mejor un mes más? ¿verdad? y no que una semana entonces todas esas cosas ¿cómo? como padres entonces si te recuerdas que cuando yo mencionaba las cuatro cosas la comprensión la empatía y todo una de las cosas que decía era que pudiéramos reunir a la familia y poder expresar nosotros como padres esos temores esas frustraciones eso que ellos puedan entender es que el problema que nosotros como padres hemos cometido muchos errores en la crianza de nuestros hijos y uno de ellos es crearles es un mundo de fantasía nuestros hijos donde no hay problemas donde todo hay alguien que lo paga y yo no tengo por qué esforzarme por eso ¿verdad? entonces yo no sé allá en Honduras pero me imagino que no es muy diferente y eso lo veo en otros países de Centroamérica y de Latinoamérica también que los padres nos hemos esforzado por trabaja 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 y los hijos nada y los hijos viven en una fantasía entonces ellos no entienden las privaciones las luchas las presiones que pasan los padres ¿por qué? porque no queremos asustarlos con lo que estamos viviendo o pobrecitos y ellos merecen todo y les compramos de todo y les hacemos esto y les hacemos lo otro ¿pero qué? a costa de nuestro estrés a costa de nuestra salud a costa de tantas cosas por eso decía que es bueno propiciar el tiempo en familia y que ellos puedan entender las luchas y las privaciones que están pasando los padres Bionet ¿pero qué de aquellos que también uno puede decir híjole pero no quiero cargarlos tampoco porque ellos ya llevan carga y no quiero arruinar su niñez ¿verdad? añadiendo más peso entonces ¿cómo buscar ese balance? Sí te entiendo pero todo es de acuerdo a la edad del niño y aquí me estoy refiriendo más a adolescentes porque ahí es donde tenemos más problema los niños pues los niños van entendiendo a su nivel y ahí es donde nosotros podemos expresar a su nivel no dar más información de la que el niño necesita tener porque como tú dices lo vamos a traumar ¿verdad? no es poder expresar al nivel del niño pero en el caso de los adolescentes porque entendía que me estaban hablando de los chicos que se van a graduar y todo pensando en esto ¿verdad? ellos ya entienden los adultos que son semi adultos en los que ya están en la juventud ellos necesitan entender por ejemplo ibas a hacer un viaje te ibas a ir de graduación te íbamos a dar un viaje a Europa para que fueras pero resulta que perdí el trabajo resulta que ahora ya no tengo yo no sé tú me dijiste que me ibas a dar el viaje y yo me voy ¿y qué hacen los padres muchas veces? no le dicen mira resulta de que ya no bueno ni modo tarjetazo ¿verdad? a meterme a una deuda porque el niño el muchachito yo le había prometido y ni modo pero no podemos compartir con ellos que lo que está pasando ya ellos tienen el nivel como para poder entender que la situación no está fácil que la situación nos ha afectado también como familia que nuestra estabilidad financiera ya no está como antes entonces a eso me refiero poder compartir con los que a su nivel ¿verdad? de acuerdo al nivel de entendimiento de ellos esa es una una idea ¿verdad? seguramente tendrán otras ideas pero eso es lo que lo que por lo que he visto trabajando con diferentes familias aquí es eso que no hemos no hemos enseñado a nuestros hijos a esforzarse un poquito no lo sé no les hemos permitido que luchen que se esfuercen y entonces fácilmente ahora una cosita un problemita viene y ¡ay! hay depresión ¿verdad? oh ya no los chicos ya no aguantan así dicen no aguantan nada pero es eso porque nosotros somos la generación que los hemos formado de esa manera entonces es una buena buena oportunidad para platicar cómo es la realidad de la vida ¿verdad? esto no es algo que alguien lo provocó es está sucediendo Dios lo ha permitido y saquemos lo bueno de esto que al salir de la cuarentena salgamos mejores mejores personas mejores padres mejores familias de esto salgamos con una mejor versión de nosotros mismos en todo este proceso me llamaba la atención Yonet también que tú decías que muchas veces aún las familias cristianas han hecho pasamos tan involucrados en la iglesia en la iglesia en reuniones en eso y lo otro y cosas buenas que nos hemos dejado de conocer como familia hemos dejado de pasar tiempo en familia y ponemos esa excusa que tengo que servir en la iglesia que tengo que hacer eso y lo otro y ahora llega el punto de que pues aunque estés sirviendo en la iglesia estás en la casa y no te queda de otra ¿verdad? pero sí es algo que hasta que las familias cristianas hemos caído en esto ¿verdad? Sí, hemos utilizado diferentes actividades y ahí es donde entra el activismo en la iglesia ¿verdad? el hecho de querer estar aquí y allá en diferentes cosas evitando en cierta manera estar con los hijos evitando estar en casa porque ya es más difícil estar en hay cierta edad de los hijos donde ¡ay! chocamos mucho entonces ¿para qué voy a la casa? no, mejor me sale una oportunidad y hacemos mucho el chiste de que actividad de caballeros actividad de mujeres váyanse vamos y regresan de esa actividad y no habrá otra actividad donde irme ¿verdad? porque ya no no queremos y utilizamos la casa como un hotel para ir a dormir y como está va bien adiós y no nos relacionamos y eso son actividades como tú decías Eduardo son actividades buenas porque es un servicio pero lamentablemente lo hemos utilizado inconscientemente como una evasión también para no solucionar los problemas que podríamos tener en casa ¿verdad? Definitivamente este tiempo está trayendo estrés pero como bien decías no todo estrés es malo ¿verdad? y este y este esto puede generar un estrés bueno de acuerdo a cómo nos enfoquemos así que este estamos muy agradecidos Bionet por lo que has compartido con nosotros sí lamentamos un poco que no pudimos poner la presentación en vivo ¿verdad? este y algunas de nuestras personas también estuvimos recibiendo mensajes que tuvieron cierta dificultad en conectarse pero este nos gustaría poder seguir profundizando en esto ¿sí? esto también todo este este tipo de situaciones causa estrés también el que no me no, no me conecto no sé qué hacer no sé qué le hice también eso es de es parte de la misma situación que estamos viviendo ¿verdad? que hemos sido empujados a ser tecnológicos y particularmente tanto ustedes como yo no somos nativos en la era de la tecnología somos migrantes ¿verdad? nuestros hijos nacieron con el teléfono en la mano ¿verdad? nuestros hijos ya son tecnológicos nosotros no nosotros si tenemos un problema tecnológico ¿a quién acudimos? el niño de 5 o 6 años nos puede sacar del problema porque ellos nacieron en esta era entonces eso también nos genera estrés a los que nos toca ahora hacer nuestro trabajo desde casa ¿verdad? el aprender a cómo manejar todas estas estas situaciones estas plataformas y qué hago si sucede esto estamos en un tiempo de estrés y ansiedad el punto es saber aprenderlo es saber aprender a manejarlo entenderlo y también ser empático que no solo yo estoy pasando esto también el otro también el otro y entonces por eso decía necesitamos entendernos primero ser empáticos y poder platicar para ayudarnos enfocarnos en soluciones y no en buscar culpables o hacer más grande el problema porque a veces en la casa por una cosa pequeñita se hace un gran problema eso tenemos una pregunta fíjate de Lilian dice ¿qué hacer para que los hijos entiendan y apoyen y sean empáticos con los padres? esto es bien interesante es algo que muy frecuentemente lo he estado escuchando y aquí es donde tenemos que caer a una realidad vean no podemos cambiar hábitos que nosotros mismos como padres hemos propiciado por años no podemos cambiarlos en unas cuatro semanas siete semanas de cuarentena a veces tenemos esos pensamientos románticos nuestras expectativas de que los muchachos de la noche a la mañana van a como por arte de magia vamos a tener comunicación la vamos a pasar alegre en casa y todo va a ser bonito y todo cuando la realidad es que de antes las cosas no eran así en casa entonces no podemos esperar tener expectativas irrealistas de que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana tenemos que empezar poco a poco bajar nuestras expectativas porque si si mis hijos no eran no tenía yo una buena relación con ellos ellos se la pasaban encerrados en su cuarto o metidos en este aparatito todo el tiempo y ahora que estamos encerrados en casa me enoja que se la pasen solo en su cuarto y que solo metidos en el teléfono esa es mi expectativa ¿cuál es? que ellos vengan y que de la noche a la mañana vengan y digan ¿en qué te ayudo mami? ya hice esto ya hice lo otro y mira aquí esa es una expectativa irreal y cuando yo tengo expectativas irreales como no se cumplen generan frustración enojo más ansiedad en mí entonces necesito bajar mis expectativas porque no va a suceder eso de la noche a la mañana ahí es donde necesito empezar de a poquito porque si yo quiero de la noche a la mañana que ya no estén en esto y quitárselos de un solo voy a generar más rebeldía entonces ahí es donde tengo que medir la situación ¿verdad? qué vale más y qué me conviene más pero yo diría bajemos las expectativas y de a poco buscando platicando los gritos no funcionan estar diciendo lo mismo lo mismo lo mismo por eso por eso les decía hace un ratito es mejor propiciar la conexión porque conectando puedo conseguir aunque sea un poquito aunque sea de a poquito pero no esperar a que cambien de la noche a la mañana porque eso no va a suceder yo sé que Dios puede hacer milagros pero si mi expectativa es esa me voy a frustrar entonces es mejor ser en ese punto saber de que ya venían así si yo no si no yo no les permitía que levantaran un plato antes que me va a decir ahora que lo van a hacer si yo no lo venía enseñando si yo no puedo esperar cosechar manzanas cuando todo el tiempo había venido sembrando membrillos ¿verdad? una madre realmente es difícil que los hijos dejen el celular y sus juegos para compartir con los padres aún estando todos en casa y es lo que tú decías pues si ellos si así es como han sido criados o si es lo que ellos conocen esto que van a seguir haciendo ¿verdad? no es que van a dejar el celular y van a ir donde la mamá y le van a decir ¿puedo lavar los platos mami? o todo entonces la realidad es que eso es eso es pensar y realísticamente eso es ponerme una expectativa muy elevada es mejor empezar a crear conexión buscar cosas que del interés de ellos con el mío y poder buscar algo que nos conecte que nos conecte y de ahí partir tenemos el tiempo ahora busquemos algo busquemos cosas que puedan con ellos ¿perdón? tal vez aprender a jugar videojuegos con ellos exacto sí hablar su lenguaje su mismo lenguaje buscar hablar su mismo lenguaje y no venir y señalar todo el tiempo no eso no sirve ¿verdad? porque lo que hacemos es separar más y ahí a lo mejor tal vez este tiempo es un tiempo para más bien empezar un proceso un proceso si nunca lo habíamos hecho ¿verdad? no queramos ir a mil por hora ¿verdad? mejor empecemos a diez por hora y comencemos ese proceso de colaboración exacto baby steps ahí sí que empezar a empezar a a generar pequeños cambios empezar a cambiar yo porque si yo he permitido ciertas cosas y miren y seamos honestos ¿qué es lo que sucede ahora? nos molesta que ellos pasen encerrados solo en esto pero también ahora los adultos lo hacemos entonces si yo no quiero que ellos estén ahí yo creo que el primer paso sería empezar a modelar yo pero fíjate que ahí justo también has dicho una realidad que antes esta era una opción ¿verdad? era en alguna forma uno decidía desconectarse para conectarse con alguien más acá pero ahora estamos en una era donde tu escuela es aquí tu trabajo está acá ya ver a los a los amigos ya no puedes verlos entonces tienes que estar acá entonces creo que hemos entrado en una situación difícil también balancear como tú dices ahora estamos en esa era todo lo tenemos aquí pero puedo dar tiempo espacio para la familia no todo el tiempo tengo que estar ahí y vaya si es tu trabajo es entendible pero mucha gente está conectada solo para estar en las redes sociales me refiero a adultos ¿verdad? a los adultos entonces también lo mismo es si yo no yo quiero crear más conexión tengo que empezar yo por también guardar esto ¿verdad? y darle su espacio eso eso es lo que podría decir de que seamos más realistas con lo que esperamos de los chicos ¿verdad? no no esperar milagros yo sé que Dios los puede hacer pero a veces son hábitos malos hábitos que nosotros mismos los hemos permitido los hemos enseñado y un hábito no se cambia de la noche a la mañana un mal hábito se cambia con otro hábito y para formar un hábito se necesita la repetición repetición constante del mismo hábito y para eso algunos estudiosos dicen que se necesitan 21 días otros dicen que 40 y otros dicen que 60 y ahí hay una discusión entre cuántos se necesitan para cuántos días se necesitan para repetir y repetir un mismo hábito para que este ya quede automático en nuestro cerebro entonces no es de la noche a la mañana cambiar hábitos no es de la noche a la mañana Eduardo no sé si tenés alguna otra pregunta si no vamos a ir cerrando no sé si hay preguntas si no palabras finales y no solo darte las gracias ha sido excelente esta conferencia y gracias a Alex por la iniciativa que te contactó ya que te conocí a ti e invitarte y esperamos que te podamos volver a traer y que sería fabuloso si algún día te podemos traer hasta Honduras físicamente pero mientras tanto por este medio es el que va a tener que pero muchas gracias a todos tus consejos tu sabiduría y ha sido de mucho provecho hemos recibido muy buenos comentarios también de los padres de familia que estuvieron siguiéndonos y pues sigan adelante en medio de todo esto recuérdense crisis no solo es peligro también es oportunidad y que que podamos aprovechar este tiempo esta esta crisis de cuarentena esta crisis del virus que la podamos aprovechar como una oportunidad para crecer y que seamos después de esta cuarentena salgamos mejores personas mejores familias mejores hijos que podamos salir la mejor versión de nosotros que podamos darnos ese espacio no podemos salir hacia afuera pero podemos entrar hacia adentro nuestro y ahí poder arreglar muchas cosas que quizá no están en orden y este es el tiempo para poner orden en nuestro mundo interior y de ahí entonces poder salir ya con una mejor versión que palabras más profundas creo que nos has dejado con la miel en los labios y creo que esa frase creo que encapsula lo que hemos estado hablando no podemos salir pero si podemos ir hacia adentro y que importante también es que para ir hacia adentro tenemos a Dios Dios quiere ayudarnos para ir hacia adentro porque es la mejor forma de ir hacia adentro con el que nos conoce en verdad decía el salmista que escudriñame oh Dios y muéstrame ve lo que hay en mi corazón aquello que para mí es oculto perdón aquello que también para mí es oculto así es así es así que creo que vamos a quedar en deuda todavía para continuar con esto y profundizar y escuchar más de los padres de familia Eduardo ¿qué pueden hacer los padres de familia ahora que estamos ya terminando? pues Alex como la semana pasada tuvimos un tiempo de oración también muy bueno ¿verdad? tuvimos un tiempo de oración y lo que hemos estado es que tenemos en el correo electrónico vida espiritual internationalschool.hn pueden mandarnos sus peticiones de oración para que podamos estar llevándoles orando estar intercediendo por ustedes no podemos yo sé que físicamente es imposible reunirnos pero sé que tú te has estado tú has tú has buscado algunos padres que ocupan acompañamiento en este tiempo y ha sido muy bueno también al igual con algunos estudiantes tanto tú como yo y sé que Miss Yamilet también y varios de los consejeros en intermedia también han ellos buscado a los alumnos para poder acompañarles y cualquier cosa estamos a la orden entonces si les podemos ayudar mándenos un correo a vidaespiritual a robinternalschool.hn y estamos aquí para servirles Así es y también nosotros estamos buscando trabajar con esa iniciativa ya que no podemos reunirnos si queremos tener esa reunión de padre a padre donde nos podemos juntar virtualmente y orar o escucharnos y caminar juntos así que vamos a hacerle llegar más información al respecto pero también justo al final en la página de Facebook donde está conectado ahí también tiene una encuesta solo son seis preguntas le va a tomar dos, tres minutos lo máximo nos gustaría escuchar de ustedes así que le animamos no se vaya sin llenar esta encuesta así que queremos cerrar orando ¿qué les parece? orando aquel que puede ayudarnos a salir adelante a crecer como padre como madre a crecer como familia a dar sabiduría porque la verdad es que yo me me encuentro con situaciones que sobrepasan mi capacidad pero qué bueno que la palabra dice que aquel que tiene falta de sabiduría que la pida ¿no Eduardo? entonces qué mejor que pedirla en este momento así es así es entonces ¿qué les parece si oramos y así vamos despidiendo esta conexión? perfecto oremos padre celestial te alabamos gracias por esta oportunidad que nos das señor es un reto ha sido un reto conectarnos y otras hacer otras cosas padre celestial pero qué bueno que hemos vencido señor hemos dado el primer paso para señor poder recibir palabras de aliento recibir palabras de dirección hemos dado el primer paso señor para crecer padre celestial como familia en general aquí estamos te pedimos ayuda señor reconocemos nuestra incapacidad y nuestra limitación señor al mejorar al ir hacia adentro al navegar hacia adentro de nuestro corazón o navegar hacia el interior del corazón de nuestros hijos reconocemos que hay muchas barreras pero señor pedimos tu ayuda pedimos tu guía tu dirección señor para que podamos hacerlo y señor que este sea un tiempo que si bien ahorita es de dolor de frustración de estrés de ansiedad señor lo recordemos que como uno de los mejores tiempos donde crecimos a nivel personal familiar señor fuimos reenfocados a lo que tú tienes también señor en tu nombre rogamos señor roga ponemos tus manos sobre todos los padres señor señor y alumnos que nos han estado viendo y padre gracias por este momento en Cristo Jesús amén amén muchas gracias y gracias Bionet gracias por la invitación yo le bendiga gracias